He recibido una carta de Ciudadanos de Durazno, en la cual dice Los abajos firmantes somos vecinos de la manzana ubicada entre las calles 4 de octubre de 1828, Martín Echegoyen y George Washington, y venimos a denunciar la existencia de un pozo que emana aguas hervidas en estas inmediaciones. A fines del 2021, la etapa colocada en la intercesión de Martín Echegoyen y 4 de octubre desapareció. Hecho que fue denunciado y se puso a su alrededor cono para evitar un accidente, pero sin solucionar el problema de fondo. Hace un par de meses, cuando llovía, ese pozo comenzó a emanar aguas hervidas, que comienzan a correr por la caneleta profunda que hay entre la calle y la manzana, formándose un río de aguas en mal estado. Este último hecho fue denunciado, concurrió y realizó un trabajo que no sabemos describir en qué coincidía, pero provocó que desde hace más de dos semanas, ese pozo emana de forma contina aguas hervidas, la que conlleva que en todo momento corra agua con olor naceabunda por la canaleta. Esto se agrava sobre las calles George Washington, la quina que forma con 4 de octubre, donde la canaleta se vuelve más angota y no permite el flujo de agua servida, con su consiguiente estancamiento frente a una vivienda. Ha pasado ya varios meses y ante denuncia y aviso nadie ha solucionado, haciéndose el caso omiso a nuestra realidad. Quiero que estas palabras de los vecinos pasen a la Comisión de Obras de nuestra Junta, a las autoridades de OSE Departamental y al señor Raúl Montero, director del presidente de OSE. En otro orden de cosas, señor presidente, quiero también felicitar a los carmenses, porque ahora tenemos una nueva ciudad, Ciudad Carmen, y exhortar al Ejecutivo a descentralizar y llevar más servicios a nuestra ciudad. Muchas gracias, señor presidente.